Vamos a empezar hablando de la presentación de la Semana Nacional de Leonardo Peregrino, que como ustedes saben se lanzó ayer el parador de Lorca. Mostrar mi queja al alcalde y a su tipo de gobierno, porque es la primera vez, creo, que en algo más de 35 años que no se me comunicó que se hacía, se realizaba la presentación, de las hermos, y precisamente aquí en Lorca. Considero que es una falta de respeto hacia el grupo mayoritario de la oposición y que no solamente ha ocurrido en esta ocasión, sino, sobre todo en los últimos meses, esto se viene produciendo en reiteradas ocasiones eventos importantes que el Ayuntamiento realiza, convoca, y que no se da cuenta y no se informa a un grupo de la oposición. Estuve presente, pero afortunadamente fue porque un buen amigo de fuera de Lorca me llamó para preguntarle cómo se llegaba hasta el parador de Lorca. Y, a pesar de no estar invitado, aproveché la ocasión para acompañarme, pero desde luego me encontraba como un intruso allí, puesto que no se había impulsado la invitación correspondiente por parte del equipo de gobierno. Tengo que decir que la Semana Nacional de Navarro del Cielo no es patrimonio de ningún partido político. Y, precisamente, el Partido Popular, pues, no hace muchos años que llegó al gobierno. Por lo tanto, es de nuevo ganadero, de las organizaciones, de las asociaciones, de los políticos, y de la sociedad en su conjunto, y que no debe de ser patrimonio de este ni del otro partido. Y, además, considero que resta fuerza, resta interés, resta protagonismo, porque lo que necesitamos es apoyar, ir todos en la misma dirección y seguir apoyando a la Semana Nacional de Navarro del Cielo, como se ha venido haciendo históricamente por parte de todos los ciudadanos, los quinos, todas las asociaciones y todos los partidos políticos. Desde el PSOE lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir apoyando la SEPOL, a pesar de que, en algunas ocasiones, se nos margina con el alcalde y el equipo de gobierno. Pero, pido al alcalde públicamente que rectifique, y no solo en este caso en concreto, sino en muchos más que, desgraciadamente, se vienen produciendo. Hoy hace 16 meses desde que se produjeron los programas. Hemos tenido mucho ruido, pero pocas nueces. Han sido muchas visitas, muchas promesas incumplidas, mucha burocracia y muchos vecinos que, después de 16 meses, siguen estando fuera de sus hogares y siguen pidiendo que se les busque una solución. No parece razonable que, transcurrido tanto tiempo, podamos observar cómo está el barrio de San Fernando. Seis edificios se derribaron, nueve quedan por derribar. No sabemos cuándo se van a derribar, pero los veo. No se tiene conocimiento de quién pagará los gastos de demolición, porque hasta la fecha nadie ha aclarado. Hubo una noción de la dictadura que ha presentado por el Grupo Socialista para que el gobierno de la Nación pagara esos gastos. No tenemos conocimiento, no tenemos información y nos parece que los propietarios tampoco. Si alguien va a afrontar esos gastos, ¿cómo? Existe una partida de 21 millones de euros que, muy bien, se podría aplicar parte de la misma a cubrir los gastos de demolición de todos los edificios, todas las viviendas que se han derribado, se están derribando y próximamente se derribarán otras. No podemos olvidarnos del barrio de Alfonso X. Todavía no se ha llegado a un acuerdo, después de 16 meses, entre el Ayuntamiento y los vecinos para clarificar cuántas viviendas se derriban y cuántas se rehabilitan. Se está perdiendo un tiempo precioso y, mientras tanto, los vecinos esperando que alguien le resuelva el problema. Eso sí, para repartirse los 21 millones de euros han tenido tiempo suficiente y, concretamente, han acordado que el Gobierno de la Nación se quedará con 4,7, la comunidad autónoma con 9,8 y el Ayuntamiento se le adjudica 6,5 millones de euros. En el próximo Pleno, el Grupo Municipal Socialista presentará una moción donde vamos a proponer que, con caro a los 16,3 millones de euros que se han repartido entre la comunidad autónoma y el Ayuntamiento, se paguen los gastos de estos derribos. No sé si el alcalde tendrá alguna idea distinta, de que se van a pagar por otro conducto, pero lo que sí es cierto es que aquellos propietarios que ya le arribaron sus viviendas, la empresa que hizo el trabajo está esperando que alguien le pague y, hasta el día de hoy, no tienen conocimiento de que vaya a pagarse ese gasto por parte de alguna de las Administraciones. No es justo que los propietarios de esas viviendas tengan que pagarse ellos los gastos de derribo teniendo en cuenta que todo lo que se hicieron en tiempo y forma, es decir, los expedientes que el Ayuntamiento dio trámite dentro del plazo reglamentario y con la documentación necesaria, fueron todos pagados con cargo al Real Decreto 6-2011 que publicó el anterior gobierno sugerido y que todos los gastos han sido pagados por el gobierno del Plano. No sería justo que, por no haber hecho los trámites en tiempo y forma, estos propietarios tengan que ser ellos los que corran con estos gastos. Y quiero dejar claro, una vez más, que no fue el gobierno de España, que no fue la delegación del gobierno la que denegó esta semilla, sino que no se cursaron los expedientes dentro del plazo con la correspondiente solicitud y con los correspondientes informes técnicos tal y como marcaba y marca la legislación. Por lo tanto, el único culpable de que estos derribos no se pagaran por la Administración central es el Ayuntamiento que no hizo los deberes. Los vecinos sí, y sobre todo los vecinos del barrio de San Fernando, que me refiero a él, porque es donde más viviendas quedan que derribar, antes de finalizar el plazo, presentaron toda la documentación necesaria ante el Ayuntamiento. Este fue el que no hizo la tramitación dentro del plazo con la documentación que el Real Decreto Ley exigía. Ahora hay dinero, han venido los 21 millones de euros, se quedan 16,3 en Murcia, entre repartidos, entre la comunidad y el Ayuntamiento. Bien, como el gobierno de la nación parece que está estudiando el plan Lorca, pues no lo vamos a entretener en esta pequeña cantidad. Como tenemos dinero más que suficiente de la partida de los 21 millones procedentes de la Unión Europea, el Partido Socialista consideramos que hay dinero suficiente para pagar estos gastos y si de verdad se quiere apoyar a los planificados, como en reiteradas ocasiones se viene diciendo, pues aquí existe una oportunidad de que puedan cumplir sus preveses, sus compromisos, tanto para el cárcel como el Ayuntamiento de Lorca. Por eso presentaremos la moción en el próximo pleno. Y si ustedes tienen alguna pregunta, o me hemos contido que no se ha pesado, que no se ha pesado, que no se ha pesado, que no se ha pesado,